No sé quién eres. No sé qué quieres. Si estás buscando razón, no puedo decirte que no tengo dinero. Pero, estoy buscando a ti. Te encontraré. Y no te mataré. Una boda. Amo las bodas. Wrong en todas partes. Bueno, yo nací en 1937. Tengo una pobreza y una discriminación. Pero nada que ver con lo que tengo que ver en este siglo. La tierra está cambiada. La guerra todavía está muerta por la polución. ¿Hay sonido? Uno, dos, tres. ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡El niño despierta! Buenos días, Ross. Mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy? Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Que no se repita, ¿eh? Cuídate, Wazowski. Cuidadito. Te estoy vigilando. ¡Bienvenido al Himalaya! ¡Abobinable! ¿Puede creerlo? ¡Soy abobinable! ¿En serio? ¿Por qué no el agradable hombre de las niñas? Gracias. Ok. Tengo entendido que ya ustedes debieron escuchar otro cierto villano que robó las pirámides. Al parecer, una proeza. Muchos los consideran el crimen del siglo y cochecheche. Pero, ¿estoy yo molesto? En lo absoluto. Tontito. Mmm, la papera con la papaya. ¡Banana! Toma, para tú. ¡Tupete! ¡Ajá! ¡Banana! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ah! ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! Esos cuates me querían como burro de carga Pero llegaste así ¡Bang! Patitas para que las quiero ¡Se fueron de volada! ¡Guau! Eso sí que asusta Y si el rugido no funciona Seguramente tu mal aliento los desmaya Necesitas una pastilla de menta Porque el hocico te apesta Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy De mi ya se olvidado ¡Amigos debes tener! ¡Por fin! Lo siento Skipper No quisiera herir tu susceptibilidad Pero me parece que estamos en una encrucijada En un callejón sin salida Soldado no hay tiempo que perder Bonitos y gorditos Los muchachos controlen sus instintos Seguramente Kovatsky tiene un plano ¿Es así Kovatsky? Nunca iré en contra de los principios científicos Pero necesitaré un disparador automático De plasma de fase completa Con mira láser Toda la nena del mundo Su rey Julián ya está aquí Hola mami Nunca te había dicho que parece una modelo corta y apetosa Eso me gusta Maurice no me bese los pies Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento, suave y sexy Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Me gusta ¡Huele! Quiero mover el bote Tienen que pedirlo Hola Me piden hacer que le estoy con algo ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué panza estás? Entra, ven, ven Milán, nene Milán Yo solía diseñar ¡Para dioses! ¿En qué champitas andas, Robert? A ver, lo revisaremos otra vez Elemento A, Woody fue secuestrado B, dibujo hablado del criminal Ay, peros, peros, peros Perdón, al menos no quisiera interrumpir Pero... ¡Ya llegaron! ¿De dónde eres? ¿De Singapur? ¿De Hong Kong? ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Tres años! ¡Tres años o más! Dice la caja No estoy para que una bebé me esté baleando Ya, 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 señor Cara de Papa Si Woody dice que está bien Entonces está bien Woody nunca nos ha engañado ¿Qué tal si Andy recibe otro dinosaurio? ¡Uno malo! No creo que pueda tolerar eso If only you the power of desire All we want never told you about What happened with your father I am your father ¡Excelente, Smither! ¡Ah, bueno! En la casa hay una familia de saligüeyas Conmigo no hables, baboso Que estoy hablando con mi cerveza Sonó, sonó, sonó Me llamas del Valdemón Es un buen lugar ¡Val! Creatura del demonio Estúpido y sensual ¡Flander! A la grande le puse cuca Buenos días, bello durmiente Ya me caíste bien Tómate, inteligencia promedio Si miento, lo siento Voltear trayectores es divertido Te va a encantar Escucha, cuando diga ya, es ya Pero que Frank no te alcance You need people like me Say goodbye to the bad guy Ah, come on You know what I'm talking about Fucking cockroach You know what I have said, Frank That's a pig Don't fly straight Did it to you, Frank Ladies and gentlemen The President of United States Donald J. Trump How stupid Are people out of this country Bing, bing, bing Touchdown We need a leader The road out of the deer I don't say that I don't say that What the hell we doing NBC Gaming Believe me My, 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 my Mmm, habéis contratado Mi valioso servicio Majeta No debéis estar aquí, señor Soy el gato Con botas Debo mantenerme sereno Para no caer En la locura Oh, ya es tarde Mi primer acto oficial Como nuevo gerente Es darte un ascenso Así estarás a cargo De la caja registradora ¿Oíste eso, Patricio? Ah, ¿en serio? La caja registradora Cielos ¿Y quién se encargará De la patrilla Para preparar Los cangreberger? Qué suerte tiene Pobre Sponga Yo te puedo ayudar No lo entiendo No hemos tenido clientes En semanas Con queso, señor Calamardo Con queso Tom Bassini I wanna thank you For help me organize This media of the day And also That all the five families Come and call me on For the brown And the All the territory Of the country What the heaven is the fuck I don't know Tú No puedes mentir Dime, marioneta ¿Dónde está Trek? Oh, bueno Yo no sé dónde no está No Sería exactamente Suponer Que no podía Dejar de decir Que no es así Imparcialmente Incorrecto Ah Al contrario Definitivamente Diría que rechazo La idea De que sepa O no sepa Lo mejor ¿Dónde está? Y lo único Que serás rey Es el reino De los estúpidos Pones un muñeco Muy guapo De catón Se lava La carita Con agua Y con jabón Oye, don gato Solo me comí Un pan duro Con huevo Y mucha pimienta Eres un cretino Don gato Pero te meteré En el calabozo Junto con todos Tus secuaces Cuando la manecilla Grande está En el doce Y la manecilla Pequeña Está en el uno Son la una En pupupunto Don gato Parece que espanto Está celebrando El cumpleaños De su novia ¿Qué pasó joven? ¿No le gusta Un hombre Con cintura Mediacaida? Ahí está el detalle Porque Como decía El gran filósofo Ychaquespiar Tu vi O no tu vi Y si te vi ¿Para qué te me escondes? ¿Cómo lo ve chato? No me asustes Larry ¡Au! ¡Au! ¡Arikey! 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 ¡Mari! ¡You must go to the future! ¡Caspita cerebro! ¡Más descubriente cómo se le mete el agua al coco! ¿Pero qué vamos a hacer mañana en la noche? Lo que hacemos todas las noches, Pinky Trata de conquistar el mundo Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Cómo le parece? Le tengo dos noticias ¿Con quién hablo? O me recibe cien mil dólares mensuales O yo le mato a su mamá, a su papá, a los tíos, a niño Santiago, a la niña Filar Mejor dicho, que si su abuela está muerta la desentierro y la vuelvo a matar Hágale pues, que derraquera Ay, 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 no me está agotando el tonito suyo, Pablo Pero dígame, ¿qué vamos a hacer con el general ese que me tiene mamado? ¿Qué hubo, Pablo, mijo? Me has dado la espalda, estoy aquí atrincherado en la selva Tengo medio ejército respirándome en la nuca, Pablo ¿Eh? ¿Qué azar es este? Déjame tranquilo, pues Entonces, Pablo, ¿vos querés decir que esa vuelta se hizo? Sí, señor Esa vuelta está hecha patrón ¿Para qué quería llamarme? ¿Qué tal, inspectora? Los nes y nosotros tenemos una petición negociable Oye, Beto, si yo tengo cinco galletas y tú te comes dos, ¿cuántas galletas tengo? Enrique, quiero dormir ¡Gualdo, hijo! ¡Gualdo! ¿Dónde te metes? ¡Gualdo! ¡Tío! ¡Tío! Las profundidades del mar nos enseñan un panorama inhóspito Maravilloso Y fuera de serie ¡Gualdo, hijo! ¡Gualdo! ¡Gualdo, hijo! ¡Gualdo, hijo! You hang if you want to live, hasta la vista, baby, I'll be back. Yo soy el ángel moco, y entonces, caperucita, capi, no, horrible, horrible, me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas. Escondiste de los bandidos de Dalton por aquí mismo, que curioso, todos los nombres de estos chamacos empiezan con D, detenido de Dalton, detetable Dalton, despreciable Dalton, diminuto Dalton, que bueno que me tocó el más chiquito, hey Pablo, Pablo, enano, dime Pedro, cochi cochi, Pedro pica piedra, mamá, papá, 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 oye Yogi, al guardabosque no le va a gustar, oye Bubu, hay que correr hacia el norte, porque y viene el guardabosque, aligned. Ese maldito roedores, ven de esa mano, grandolón, ale, ¿qué pasa?, ve lo que te ha pasado, que te has achicado así, maldita hace el queso, ese gato therecoto ya cambio la oración. Cuando compro agua, la compro en muchas cantidades Oye hijo, tranquilo, tranquilo, hijo, digo, digo, hijo, yo soy un gallo Me pareció ver un lindo gatito, es cierto, es cierto, vi un lindo gatito En mis tiempos atrapaban grandes ratones, así de grandes Vamos papá, tú puedes papá, dale con él papá ¿O vas a decepcionar tu pobre hijo? Han estado contentos, es cierto, es cierto, es cierto de amigo